En los 15 días en Madrid han sido de gran crecimiento, hemos conocido gente de todo ámbito, de diferentes países y sinceramente nos llevamos experiencias y amigos. Sí, definitivamente recomendaría que la gente haga el PDI. Es una experiencia única, te lleva no solo la parte académica, sino como te dije anteriormente, los amigos. Siempre he querido sacar una maestría, pero tengo un trabajo que en realidad me encanta y no lo quisiera dejar y la única forma de poder hacer las dos cosas era hacerlo online.